El gobierno considera que la llegada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta ha sido un asalto a una frontera europea como es la española y no una crisis migratoria, si bien cree que todo va volviendo a su sitio y que Marruecos está suavizando la situación, según explican distintas fuentes gubernamentales. No obstante, Moncloa admite que todavía queda por resolver la crisis diplomática que se ha abierto con el país vecino, una crisis que en el gobierno esperan poder resolver pronto, empezando por el regreso de la embajadora marroquí en Madrid, ya que consideran a Marruecos un país amigo y están convencidos de que debe seguir siéndolo. Las fuentes consultadas explican que están notando que Marruecos está suavizando su postura, como demuestra el comportamiento que está teniendo ahora la policía marroquí, distinto al que tuvo desde la noche del domingo hasta el martes, cuando suspendieron el control fronterizo. Ahora ya hay un despliegue notable en los puntos de acceso a Ceuta y están impidiendo la llegada a la frontera.